Bien, vamos a empezar con el rost claro, yo tengo ya mi olla aquí caliente, voy a incorporar mi mantequilla fría, solo busco sudarla, no necesito que se me derrita. Y ahora incorporo de golpe mi harina. Unos, 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 unos. Unos, 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 unos. Unos, unos, unos. Unos, 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 unos. Unos, unos, unos. Unos, 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 unos. Unos, unos. Unos, unos. Bien, ya vemos que ya empezó a rojer, así que la vamos a retirar después ya. Ahora vamos a incorporar de golpe nuestra leche fría. Vamos a incorporar por partes, pero aseguramos de que no te agarramos. Lo voy a incorporar ahora con mi bote de globo, que la prenda de globo. Unos 3,5-5-6-6 por 7.700 de bocadar. Unos, 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 unos. ¿Quién? No. Dejar. de mover, bien hay que cuidar siempre que no tengamos cremos, que tengamos una mezcla lisa, ahorita lo que busco es que espese y que tenga mi punta nape, que es que yo pueda hacer una marca y esta se mantenga, de hecho podemos ver como empieza a espesar, poco a poco va espesando, por eso es importante no dejar de mover para que no se nos quede pegado y se quede pegado en el esquema, con la mitad de temperatura, bien para lo ultimo lo que voy a incorporar es una pizca de sal y esta negra y otra Es moscada. Vamos a terminar de incorporar los sabores y moscas. Bien, ahora vamos a porcionarla para usarla posteriormente. Bien, nuestra siguiente variedad de la bechamel es la salsa Monry. Para esta, tengo aquí mi bechamel caliente. Lo que voy a hacer es la hecha para temperar una yema. Tengo aquí mi yema. Vamos a ponerle un poco de la bechamel que esta caliente. Esperamos. Esperamos. Esto lo hago para que ya que me incorporé toda, no se nos cocine nuestra yema de huevo. Entonces, ya que lo temperé, ahora sí puedo regresar a mi bechamel. Voy a incorporar la yema de huevo. Bien, ya que lo encontré con la yema de huevo. Ahora, lo que sí que voy a hacer es incorporar, en este caso, un poco de queso gruyere. Aquí igual hay que encontrar la temperatura. Entonces, de rato en rato hay que retirarla de fuego para que no se nos caliente demasiado. Vemos como poco a poco se va deshaciendo el queso. Bien, aquí ya tenemos nuestra salsa. Nuestra salsa Monry. Esta, como sus otras variaciones, la vamos a hacer, la podemos hacer para gratinar. Aquí tengo sofrito cebolla en doble cincelado con mantequilla. Bien, lo incorporé en una parte de mi bechamel para temperar. Y ahora vamos a temperar mi salsa. Ahora, ya que temperamos, ya lo podemos incorporar. La otra salsa que tenemos la que切amos. ¿Por qué no es la salsa? Y el resto de nuestra crema. Aquí vamos a agarrar mi salsa, la que es nuestra salsa. Y el resto de nuestras cremas. El problema es que la masa se acuerda. Ahora por ultimo vamos a terminar con una pizza de sal Y un poco de pimienta Ahora vamos por ultimo una vez que ya incorporamos todo Vamos esta a licuarla Vamos a licuarla que es el ultimo paso Vamos, bien despues de que la licuamos vamos a colarla Bien, despues de que la licuamos vamos a colarla Bien, despues de que la licuamos vamos a colarla Bien, ya sirvemos ya despues de colarla nuestra salsa cepillo Bien, ahora voy a hacer la salsa curry Lo primero que voy a hacer es ocupar mi mantequilla Y ahora mi cebolla en doble cincelada la voy a desfreir Lo primero que voy a hacer es que esta transparente la cebolla Ahora esta por ejemplo Y vamos a incorporar una cucharada de curry Una cucharada de curry Una cucharada de calcolar Laре de calcolar Unos bratos La cucharada de calcolar Y ahora la cucharada de calcolar Vamos a incorporar la cucharada de calcolar y ahora vamos a entrar en nuestra bolcha Y ya despues la vas a incorporar por completo, la vas a incorporar por completo en nuestro instrumento, y desde el crema, y ahora lo compramos todo. Y ya despues la vas a incorporar por completo, la vas a incorporar por completo, la vas a incorporar por completo, y ya tenemos aquí nuestro coro en relevanse circular. Bien. Al final ya tenemos nuestra fecha mail y sus derivadas de corre, nombre, y el aviso. Gracias. 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 Gracias.